¿Dónde te invito a doy? ¿Por qué me siento topado? Esta perdita boca, aquí ya me he perdado Entonces el día, así son yo de poca Pero en el estado del mundo, mi cuerpo descarga todo Si tú no me dejó, yo también he entrado Porque el cuerpo me dejó, yo no me he quitado Entonces el día, así son yo de poca Porque el cuerpo me dejó, yo también he perdado ¡No se vio el poca! ¡No se vio el poca! ¡No se vio el poca! ¡Aquí está con un buen duelo! ¡Aquí está sin respaldo! ¡Un mejor acentadorico! ¡Un mejor acentador de la juera! ¡Un mejor acentador de los turros! ¡Aquí está con un desviolent! ¡Cual geschaffto es nuestro cocheño y traje el cocheño! ¡Y seguir en lo que dedo! ¡Le pago, le pago, le pago, le pudo, le pudo! ¡Le pago de tu! ¡No tenías pocas! ¡Le pago de tu, le pago, le pudo le pinto en pota! ¡Le pago de tu! ¡Suscríbete!